Sí, bueno, el año pasado, el 5 de mayo, nos entregaron lo que es las llaves de la ciudad de Misión y un documento donde te dice que ya somos ciudades hermanas. Y bueno, pues estuvo muy bonito, muy concurrido. Muchas finas atenciones del señor Beto Salinas. Más que todo también lo emocionante que es ver entre las multitudes que hay gente de General Terán en todas partes. Y gritaban arriba, General Terán, y todo eso. Entonces es algo muy confortante, muy bonito, muy satisfactorio ver que en cada punto, todas las ciudades que nos ha tocado, o que me ha tocado vivir, o estar, no necesariamente ahora en política, sino siempre hay alguien de General Terán. Y en el caso de Estados Unidos, pues había bastante gente y pues me dio bastante gusto. Y de hecho aprovecho para un saludo, mandarle a toda la gente de General Terán que habita en todas las partes, en todos los lugares de Estados Unidos, de México, y un abrazo muy fuerte y decirles que General Terán sigue para adelante, sigue trabajando y presente, como en este caso en el desfile de Los Cítricos, esperemos y cada día se dé a conocer más General Terán, que es nuestro propósito. Que se sepa que General Terán es un municipio productor de cítricos, importante en agricultura, en ganadería, y que también lo más importante es su gente, es lo que queremos dar a conocer. Y de alguna manera, bueno, turísticamente, poco a poco, General Terán también se va a conocer por otras personas, no nada más con nuestra gente. De Beto Salinas, en Mission Texas, muchas gracias y lo vamos a esperar aquí. No nos han confirmado, pero posiblemente venga de, posiblemente a la Feria del Azar, o tampoco al Grito de la Independencia, entonces vamos, estamos esperando y a su momento lo vamos a dar a conocer. Gracias. 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 Gracias.